Viernes 8 de julio, mucho frío, llueve a ratos y la Silva Enrique ya se encuentra en el complejo Carlos Urzúa para esta importante feria de salud destinada a toda la población de este sector de Santiago Centro. Fonoaudiología, kinesiología y enfermería son las carreras de la Silva Enrique que ya están dispuestas para atender a jóvenes y adultos. Cuéntame un poco Ricardo, ¿cuál es la función que tiene la carrera de Fonoaudiología en esta importante feria de salud? Mira, la Escuela de Fonoaudiología se instaló en esta feria de salud con tres stands de distintas áreas. Estamos trabajando con estimulación cognitiva para adultos mayores. Tenemos también un stand de voz que está entregando información sobre los cuidados de la voz también en personas mayores. Y audiología que está haciendo otoscopía y están entregando también indicaciones sobre cómo cuidar la audición. Sobre todo, por ejemplo, en periodos de invierno o el famoso uso de cotonito que también es peligroso. Ricardo, yo ahora me voy a haberlo oído. Mira, ahí está el stand, las estudiantes están esperando. Vale, gracias. No hay problema. Jorge, cuéntame un poco por qué es importante siempre hacer presencia en este tipo de ferias de salud y representar también a la universidad. Bueno, la idea de esto es generar una instancia de promoción, de prevención de salud, de educación a las personas, a los usuarios, en este caso personas mayores. Claro, la idea es que los estudiantes empiecen como a tener un acercamiento ya más real a lo que es la atención de la persona mayor. A entrevistar, a hacer pruebas, ¿cierto? Que es lo que se hace en el mundo clínico real. Estuvimos recién ahí poniendo en práctica todos los conocimientos. ¿Qué significa para ti ya poder estar en terreno con la gente? Uy, esta oportunidad la encuentro fenomenal. Agradezco a nuestro profesor Jorge Ugarte por la oportunidad de traernos acá. Han sido cuatro años ya que llevo estudiando aquí en Esciología y me siento muy feliz de poner en práctica todos mis conocimientos y ser un aporte para la comunidad. Eso es lo que nosotros buscamos siempre. Cuéntenos, ¿cómo fue la experiencia de ser atendida por estos estudiantes, que hayan podido revisar los oídos y todo eso? Fue muy importante para mí porque usted sabe que uno vive de una, ¿cómo se llama esto? Porca plata, entonces no tiene como para ir a un especialista. Entonces yo supe de esto y vine, pero lo único que me interesaba eran los oídos. La escuela de enfermería, por lo tanto, se siente feliz, la verdad, contenta por trabajar en la comunidad porque una de nuestras funciones, ¿cierto?, es trabajar en la promoción y la prevención. Entonces le estamos dando ese sello a nuestros estudiantes y por lo tanto nos sentimos satisfechos con eso. Con más de 100 atenciones, culmina esta jornada de prevención de salud donde la carrera de enfermería, kinesiología y foro de audiología brindaron atención a toda la población de Santiago Centro. ¡Gracias!